Cinco personas murieron en un accidente de tránsito en una vía del municipio de Toro, norte del departamento del Valle del Cauca. Al parecer el siniestro fue provocado por un gigantesco hueco. Las primeras versiones de testigos dicen que el accidente ocurrió porque el conductor del vehículo donde se movilizaban las víctimas trató de esquivar un hueco y se estrelló contra una tractomula. El accidente ocurrió sobre la vía Panorama que del corregimiento de San Francisco conduce al municipio de Toro, la cual según conductores que la frecuentan está en muy mal estado. El estado de esa vía es deplorable, está muy malo, no tiene sino por pedacitos buenos, de resto está pidiendo renovación total. Uno paga peaje y no se ve que le hagan como arreglos, hay un despuesito del peaje y hay un pedacito que tiene una falla geológica y no sé por qué no han hecho nada para cuadrar ese pedazo. En el choque perdieron la vida el contratista del municipio, Albeiro López, su esposa, el artista local Alberto Gómez, Henry Osorio, hermano de una concejal y la joven Luisa Lemos. Desde la alcaldía hicieron un llamado al gobierno nacional para intervenir esta vía de manera urgente. Hacer un llamado a envía nacional al mantenimiento y al arreglo de la vía Panorama. En este sector la verdad es inaudito que en el año 2021 tengamos 13 accidentes mortales y 10 lesionados y en el corrido de este año llevar 6 muertes también que lamentar. No podemos seguir permitiendo eso. Según la alcaldía, desde hace un año y medio están haciendo la petición del arreglo vial, pero no han tenido respuesta.